Está grabando ya, así que ¿por qué no empezamos, no? Como siempre, tenemos nuestra gotica de agua, nuestro lápiz para apuntar cositas, que sean interesantes. Y empezamos. Libro Guerra y Paz, de nuestro colega Lev Tolstoy, segunda parte, capítulo 1. El 8 de octubre del año 1805, el ejército ruso ocupaba las aldeas y las ciudades del archiducado de Austria. Y aún seguían llegando nuevas tropas de Rusia, estableciéndose en la fortaleza de Branao y resultando una carga para los habitantes de la zona. En Branao se encontraba el cuartel general de Kutuzov. El 8 de octubre del año 1805, uno de los regimientos de infantería que acababa de llegar a Branao, se encontraba esperando la revista del comandante en jefe, formando a media milla de la ciudad. A pesar de que la región y el decorado no eran rusos, se veían a lo lejos los huertos de árboles frutales, las vallas de piedra, los tejados de Texas y las montañas. Y de que la gente que miraba con curiosidad a los soldados no era rusa, el regimiento tenía idéntico aspecto que cualquier regimiento ruso, preparándose para pasar revista en cualquier lugar en mitad de Rusia. Los pesados soldados con los uniformes, cargando bien alto con las mochilas y con los capotes echados sobre los hombros, y los ligeros oficiales vistiendo sus uniformes, y con los estoques golpeándoles en las piernas cuando caminaban. Mirando a su alrededor a las conocidas filas, por detrás los conocidos convoyes, y por delante las aún más conocidas, acostumbradas figuras de los mandos. Y aún más, hacia adelante los postes de atar del regimiento de Ulanos, y el parque de baterías, que les acompañaba durante toda la campaña. Aquí se sentían como en casa, como si el lugar en el que se encontraban fuera un distrito ruso. Por la tarde, durante la última marcha, se habían recibido la orden de que el comandante en jefe iba a pasar revista al regimiento en campaña, a pesar de que las palabras de la orden no quedaron muy claras para el comandante del regimiento, y le surgió la pregunta de cómo debía interpretarlas. Si sus hombres debían llevar uniforme de campaña o no, el consejo de comandantes de batallón decidió que debían vestir uniforme de gala, basándose en que siempre es mejor pasarse que no llegar, y los soldados, después de una caminata de 30 verstas, pasaron toda la noche en vela, remendando y limpiando. No me parece muy lógico, deberían estar descansando, pero bueno. Los ayudantes de campo y los jefes de compañía se dedicaron a organizar a los hombres, de manera que a la mañana siguiente el regimiento, en lugar de ser una muchedumbre sucia y desordenada, como lo era la víspera, después de la última marcha se habían convertido en una masa bien alineada de 3.000 personas, en la que todos conocían cuál era su sitio y su función, y en la que cada soldado llevaba cada botón y corría en su lugar, relucientes de limpios. Y no solo el exterior se había corregido, sino que si el comandante en jefe hubiera querido mirar debajo de los uniformes, en cada uno de ellos hubiera visto las mismas camisas limpias, y en cada mochila hubiera encontrado los efectos reglamentarios, las agujas y el jabón, como decían los soldados. Solo había una circunstancia sobre la que nadie podía estar tranquilo, era el calzado. Más de la mitad de los soldados tenían las botas rotas, y por mucho que intentaran subsanar estos defectos, seguían molestando al ojo militar, acostumbrado al orden perfecto, pero esa carencia no era culpa del comandante del regimiento, dado que, a pesar de sus repetidas solicitudes, la intendencia austríaca no le suministraba el material, y el ejército había recorrido 3.000 berstas. Recordemos que las berstas, si no me equivoco, eran 1,06 kilómetros. Si no me equivoco, ¿eh? Voy a mirarlo un momento, que está por ahí en una nota a pie de página, y no quiero equivocarme, quiero dar el dato necesario y correcto, para que tengamos en cuenta cuán grande es. A ver si lo encuentro... Ahora no está nada. Sí, 1,06 kilómetros. Perfecto. 3.000 berstas. Habían recorrido 3.000 berstas, 3.000 berstas, es decir, hostia, más de 3.000 kilómetros. Madre mía, sí que habían recorrido, ¿no? Bastante caminata. Por lo tanto, recordemos que una berstas es 1,06 kilómetros. El comandante del regimiento era un general de cierta edad, sanguíneo y de cejas y patías grises, más ancho entre el pecho y la espalda que de un hombro a otro. Vestía un flamante uniforme nuevo, de pliegues bien formados, con abultadas charreteras doradas, que era como si apuntaran al cielo y elevaran aún más sus ya de por sí abultados hombros. El comandante del regimiento tenía el aire de una persona feliz en el cumplimiento de uno de los más solemnes actos de su vida. Pasaba por delante del regimiento y temblaba cada paso al hacerlo, inclinando ligeramente la espalda. Era evidente que el comandante se admiraba de su regimiento, que le llenaba de felicidad y que todas sus fuerzas morales estaban puestas solamente en él. Pero a pesar de ello, su andar vacilante parecía decir que aparte de sus intereses bélicos, en su corazón ocupaban un lugar importante los intereses mundanos y el sexo femenino. Vamos, que era un vividor de Tomo y Lomo. —Bueno, querido Mikolai Mitrich —dijo dirigiéndose con afectado descuido a un comandante de batallón. El comandante del batallón se adelantó sonriendo. Era evidente que ambos se sentían felices. —Bueno, querido Mikolai Mitrich, esta noche ha sido dura —guiñó un ojo. Es decir, que habían hecho el amor con otras mujeres. Pero miró al regimiento. Parece que el regimiento no está mal del todo. Era evidente que hablaba irónicamente. El comandante del batallón comprendió la alegre ironía y se echó a reír. —No nos expulsaría ni de Sarichinluk —dijo riendo el comandante del regimiento. Lo que el Sarichinluk este pone aquí en un anotapié de página que es un lugar para desfiles militares. Ni puta idea, la verdad. En ese instante, por el camino de la ciudad donde había centinelas, aparecieron dos jinetes. Eran un ayudante de campo y un cosaco. El comandante del regimiento miró al ayudante y se volvió intentando aparentar indiferencia ante la inquietud que le inspiraba esa aparición. Solo volvió a mirarles cuando el ayudante estaba a tres pasos de él con ese particular matiz mezcla de respeto y familiaridad con el que los comandantes del regimiento se dirigen a los oficiales, menores en edad y grado, que componen el séquito del comandante en jefe y se preparó para escuchar al ayudante de campo. El ayudante había sido enviado por el Estado Mayor para aclarar al comandante del regimiento lo que no había sido claramente explicado en la orden del día anterior y concretamente que el comandante en jefe quería ver el regimiento en el mismo estado con el que realizaba las marchas, con los capotes y los guardapolvos y sin ningún tipo de preparativo. A Kutuzov le había visitado la víspera un miembro del Consejo Superior de Guerra con la petición y la demanda de que fueran lo antes posible a unirse a las tropas del archiduque Fernando y de Mak y Kutuzov no considerando adecuada esa adhesión además de otros argumentos que le servían para reforzar su opinión quería mostrar al general austriaco el lamentable estado en el que habían llegado las tropas de Rusia. Esa era la razón por la que iba a ver a la tropa y por lo tanto cuanto peor fuera la situación de esta más satisfecho estaría. A pesar de que el ayudante de campo no conocía estos detalles le transmitió al comandante del regimiento la exigencia del comandante en jefe de que los soldados vistieran imprescindiblemente capote y guardapolvo y que en caso contrario el comandante en jefe quedaría muy descontento. Al escuchar estas palabras el comandante del regimiento bajó la cabeza alzó en silencio los hombros y separó los brazos con gesto nervioso. Menuda la hemos hecho dijo él sin levantar la cabeza ya se lo decía yo a Mikolai Mitrich ya le decía que si estábamos de marcha entonces debían vestir los capotes le reprochó al comandante del batallón ¡Ah! Dios mío! añadió él pero ni sus palabras ni sus gestos expresaron ni sombra de enojo sino solamente la diligencia que quería mostrar ante él alto mando y el miedo de no complacerles. Avanzó con decisión señores jefes de compañía gritó con voz acostumbrada al mando ¡Sargentos! ¿Llegarán pronto? le preguntó al ayudante de campo con la cortesía que era evidente se debía a la persona con la que hablaba creo que dentro de una hora ¿nos da tiempo a cambiarnos? No lo sé general el propio comandante del regimiento se acercó a las filas y ordenó que se volvieran a poner los capotes los comandantes de compañía se dispersaron entre las tropas los sargentos se ajetrearon los capotes estaban en muy mal estado y en ese instante los antes silenciosos cuadros comenzaron a agitarse descomponerse y bullir de conversaciones los soldados iban de acá para allá echando los hombros hacia atrás sacándose la mochila por la cabeza sacando el capote y levantando los brazos para hacerlos pasar por las mangas media hora después se volvió al anterior orden la única diferencia era que los cuadros antes negros se habían vuelto grises el comandante del regimiento de nuevo con paso vacilante salió del mismo y lo contempló desde la distancia ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? gritó él deteniéndose y sujetándose con la mano el cinto de la espada que el comandante de la tercera compañía acuda a ver al general que el comandante de la tercera compañía acuda a ver al general se escucharon las voces por las filas y un ayudante de campo corrió a buscar al oficial que se retrasaba cuando el sonido de las diligentes voces habiéndose ya confundido y convertido en general a la tercera compañía llegó a su destino el oficial requerido se dejó ver entre la compañía y aunque era ya un hombre entrado en años y que no tenía costumbre de correr agarrándose torpemente las piernas se dirigió al trote hacia el general el rostro del capitán expresaba la inquietud del colegial al que se manda y que repita una lección que no ha estudiado en la roja nariz evidencia de falta de moderación con la bebida aparecieron manchas y no cesaba de mover la boca el comandante del regimiento miró de pies a cabeza al capitán mientras este llegaba jadeando e iba deteniendo el paso según se acercaba dentro de poco vestirá a los soldados con Sarafán Sarafán parece ser un vestido nacional ruso propio de la mujer ¿qué es esto? gritó el comandante del regimiento adelantando su mandíbula inferior y señalando en las filas de la tercera compañía a un soldado vestido con un capote de diferente color que el resto y usted ¿dónde estaba metido? estamos esperando al comandante en jefe y usted abandona su puesto ¿eh? le enseñaré cómo han de vestir los soldados para pasar revista ¿eh? el jefe de la compañía sin apartar la vista de su superior apretaba más y más los dedos contra la visera como si en ese instante viera en esto su salvación los comandantes de batallón y los ayudantes esperaban un poco más atrás y no sabían dónde mirar bueno ¿por qué se calla? ¿quién es ese que va disfrazado de húngaro? bromeó con severidad el comandante del regimiento su excelencia ¿qué excelencia? su excelencia su excelencia ¿y qué pasa con esa excelencia? nadie lo sabe su excelencia es Dolohov que está degradado dijo en voz baja el capitán con una expresión tal como si quisiera decir que con un degradado se podían hacer excepciones ¿y qué? ¿le han degradado a mariscal de campos o a soldado? pues un soldado debe vestir como los demás según el reglamento su excelencia usted mismo se lo permitió durante las marchas ¿se lo permití? ¿se lo permití? así son todos los jóvenes dijo el comandante del regimiento calmándose un poco ¿se lo permití? se les dice una cosa y ellos ¿qué? dijo él encolerizándose de nuevo haga el favor de vestir a sus soldados como es debido joder macho ¿llevan aquí? ¿un lío? entre que antes se vestían ahora se desvistieron y se vestían de otra manera y ahora se visten otra vez de otra manera madre mía ¿qué lío hay? es decir que el ejército ruso se preocupaba de todo menos de hacer lo que tenía que hacer que era la guerra en ese momento ¿no? según vemos aquí parece más una crítica y una sátira ¿no? de los cuadros y los militares rusos y el comandante del regimiento mirando al ayudante de campo con su paso vacilante que reflejaba a pesar de los pesares alegría ante la visión del hermoso campo se dirigió hacia el regimiento era evidente que le había gustado su propia cólera y que al adentrarse en el regimiento quería encontrar una nueva excusa para su enfado después de haber reprendido a un oficial por llevar un emblema no del todo limpio y a otro porque la fila estaba mal alineada se acercó a la tercera compañía ¿cómo formas? ¿dónde tienes la pierna? ¿dónde la tienes? gritó el comandante del regimiento con un matiz de sufrimiento en la voz aún faltándole cinco hombres para llegar al soldado vestido con un capote azul este soldado que se distinguía de los otros por la frescura de su rostro y la particularidad de su cuello enderezó lentamente la pierna doblada y miró directamente con su luminosa e insolente mirada al rostro del general ¿por qué llevas un capote azul? fuera sargento que se cambie cana y no le doy tiempo a terminar la frase general estoy obligado a cumplir las órdenes pero no tengo obligación de soportar dijo apresurada y acaloradamente el soldado en la formación no se habla no se habla no estoy obligado a soportar ofensas dijo Dolohov con voz alta y sonora con un tono de fingida solemnidad que impresionó desagradablemente a todos los que pudieron oírlo los ojos del soldado y del general se encontraron el general guardó silencio tirando enfadado del apretado fajín le ruego que haga el favor de cambiarse dijo mientras se alejaba vemos que el general se había puesto gallito vale que le gustaba ahí mandar y pues un soldado llamado Dolohov que había sido degradado pues le planta cara y se va con con la colica entre las piernas pues el sargento este el general este que mandaba que le gustaba mandar ya que acaba el capítulo 1 seguimos con el capítulo 2 pero antes si me permitís el trapito de agua correspondiente y el descanso correspondiente porque tener buena adicción es malo es malvado malvadísimo pues vamos allá vamos con el el capítulo 2 de la segunda parte guerra y paz venga vamos allá es el capítulo 2 ¿no? si ya viene gritó en ese instante el centinela el comandante del regimiento enrojeciendo se acercó al caballo sujetando el estribo con manos temblorosas montó se hirguió desembañó la espada y con rostro feliz y decidido la boca abierta de medio lado se dispuso a gritar el regimiento onduló como un pájaro esponjándose y quedó inmóvil firmes gritó el comandante del regimiento con voz rotunda alegre para sí mismo severa para el regimiento y acogedora para el mando que se aproximaba por el ancho camino de tierra rodeado de árboles con un ligero resonal de muelles se acercaba a un paso un coche bienes alto y de color azul claro y tras él galopaba el séquito y las coltas de croatas al lado de Kutuzov estaba sentado el general austríaco con un uniforme blanco extraño en medio de los uniformes negros de los rusos el coche se detuvo al lado del regimiento Kutuzov y el general austríaco hablaban sobre algo en voz baja y Kutuzov sonrió ligeramente en el momento en el que bajaba pesadamente del estribo exactamente como si no estuvieran ahí esos 3000 soldados que conteniendo el aliento mantenían la vista fija en él y en el comandante del regimiento al oirse la voz del mando el regimiento de nuevo tintineando y agitándose presentó armas en el silencio sepulcar se abrió paso la débil voz del comandante en jefe el regimiento rugió que viva su excelencia y todo volvió a quedar en silencio al principio Kutuzov se quedó parado mientras la tropa desfilaba después comenzó a pasar por las filas a pie junto al general del uniforme blanco y seguido de su séquito por la forma en la que el comandante del regimiento saludó al comandante en jefe sin quitar los ojos de él estirándose encogiéndose e inclinándose hacia adelante yendo en pos del general por las filas conteniendo apenas el temblor y brincando a cada palabra y a cada gesto del comandante en jefe era evidente que desempeñaba sus obligaciones de subordinado con más placer que las de superior el regimiento gracias a la severidad y el cuidado de su comandante se encontraba en un estado excelente en comparación con otros que habían llegado al mismo tiempo a Branau y solo sumaba 217 soldados entre enfermos y rezagados ante la pregunta del jefe del estado mayor sobre las necesidades del comandante del regimiento inclinándose con un susurro y un profundo suspiro se atrevió a informar que el calzado había sufrido mucho bueno siempre la misma canción dijo despreocupadamente el jefe del estado mayor sonriendo con inocencia al general y mostrándole de ese modo que eso que parecía una desgracia particular del comandante del regimiento era un general y previsible destino para todas las tropas que habían llegado de Rusia aquí lo solucionarán si aguantáis un poco Kutuzov recorrió las filas deteniéndose de vez en cuando y diciéndoles unas cuantas palabras cariñosas a los oficiales a los que conocía de la guerra de Turquía y a veces hablando también a los soldados al mirar el calzado meneó la cabeza con tristeza unas cuantas veces y se lo mostró al general austríaco con una expresión que quería decir que no culpaba a nadie de ello pero que no podía dejar de ver en el mal estado en el que se encontraba y cada vez el comandante del regimiento echaba a correr hacia adelante como si temiera perderse alguna palabra del comandante en jefe relacionada con el regimiento detrás de Kutuzov a tan poca distancia que podían oír cualquier palabra pronunciada en voz baja iba un séquito compuesto de unas 20 personas era evidente que los miembros del séquito no experimentaban en absoluto el mismo temor sobrehumano y el respeto que experimentaba el comandante del regimiento conversaban entre sí y se reían de vez en cuando había un apuesto ayudante de campo que caminaba más cerca del comandante en jefe que ninguno era el príncipe Volkonsky que este es Andrei Volkonsky a su lado caminaba un alto oficial de caballería del estado mayor tremendamente gordo con un bondadoso sonriente y agraciado rostro y los ojos húmedos este enorme oficial apenas se podía contener la risa que le provocaba un atezado oficial de Usares que caminaba a su lado el oficial de Usares sin sonreír sin cambiar la expresión de sus ojos fijos miraba con una expresión seria la espalda del comandante del regimiento e imitaba cada uno de sus movimientos cada vez que el comandante del regimiento se estremecía y se inclinaba del mismo modo exactamente igual se estremecía y se inclinaba el oficial de Usares el grueso ayudante de campo se reía y daba codazos a los otros para que miraran al imitador es decir que le estaban haciendo burla pero mira decía el grueso oficial dando codazos al príncipe Andrei Kutuzov caminaba lenta y languidamente ante los miles de ojos que se salían de las órbitas siguiendo los movimientos del comandante al llegar a la tercera compañía se detuvo de pronto el séquito que no había previsto esta parada se aproximó a él involuntariamente a Timogin dijo el comandante en jefe reconociendo al capitán de la nariz roja que había sido reprendido por el capote azul parecía que era imposible erguirse más de lo que se había erguido Timogin durante la reprimenda del comandante del regimiento pero en el instante en el que el comandante en jefe se dirigió a él se eriguió de tal manera que daba la impresión de que si éste seguía mirándole durante más tiempo el capitán no lo podría resistir y por esa razón Kutuzov comprendiendo su situación y sin desearle ningún mal al capitán apartó la vista rápidamente por el mofletudo rostro de Kutuzov pasó fugazmente una sonrisa algo burlona éramos compañeros de Ismailov dijo él es un valiente oficial ¿estás satisfecho de él? preguntó Kutuzov al comandante del regimiento y el comandante reflejado como en un espejo invisible para él en el cornete se estremeció avanzó y dijo muy contento su excelencia tenía una debilidad dijo Kutuzov sonriendo y alejándose de él bebía el comandante del regimiento se asustó como si fuera culpable de ello y no respondió nada Kutuzov comenzó a decirle algo en francés al general austríaco el cornete reparó en ese instante en el rostro del capitán de la nariz roja y la tripa metida e imitó tan fielmente su expresión y su postura que el goleso oficial no pudo contener la risa Kutuzov se volvió era obvio que el cornete podía dominar su rostro como quería en el instante en el que Kutuzov se volvió tuvo tiempo de hacer una mueca y a continuación adoptar la expresión más seria respetuosa e inocente pero había algo melifro e innoble en su cara de pájaro y en su inquieta figura de elevados hombros y largas y delgadas piernas el príncipe Andrei se alejó de él frunciendo el ceño vemos aquí que parece que Tolstoy nos relata el ejército como una especie de guardería infantil como si todos fuesen niños y no se tomasen en serio la situación en la que se encuentran que es bastante preocupante porque estás al borde de la guerra ay perdón y tú estás ahí jugando y haciendo muecas no sé si es por el nerviosismo si es por el miedo el que se comporten de esta manera o simplemente porque no saben realmente donde se han metido que también puede ser la tercera compañía era la última y Kutuzov se quedó pensativo tratando de recordar algo el príncipe Andrei se adelantó al séquito y le dijo en voz baja en francés me ordenó que le recordara al degradado Dolohov de este regimiento ¿dónde está Dolohov? dijo Kutuzov Dolohov que ya se había puesto el capote gris de soldado no esperó a que le llamaran la hermosa y esbelta figura del soldado de tez blanca y brillantes ojos celestes se destacó de la formación marcaba el paso con tal perfección que su arte saltaba a la vista y causaba desagrado precisamente por su extraordinaria perfección se acercó al comandante en jefe y presentó armas ¿tiene alguna queja? preguntó Kutuzov frunciando ligeramente el ceño Dolohov nos respondió representaba su papel sin experimentar ni la más mínima timidez y advirtió con evidente alegría que ante la palabra queja el comandante se estremeció y palideció este es Dolohov dijo el príncipe Andrei ah dijo Kutuzov espero que esta lección te sirva para reportarte y servir como es debido el emperador es compasivo y yo no te olvidaré si sirves bien los ojos azul celeste miraron al comandante en jefe con la misma insolencia con la que habían mirado al comandante del regimiento como si con su expresión derribaran las barreras que tanto separaban al comandante en jefe del soldado solo pido su excelencia dijo con su sonora firme y pausada voz y con un tono de afectado entusiasmo tener la ocasión de purgar mi culpa y demostrar mi veneración por su majestad el emperador de Rusia Dolohov recitó animadamente este teatro al parlamento enrojeció completamente al decirlo pero Kutuzov se volvió por su mirada pasó esa misma sonrisa que adoptara al dar la espalda al capitán Timoyín se dio la vuelta y frunció el ceño como queriendo expresar que todo lo que le había dicho Dolohov y todo lo que pudiera decirle sabía desde hacía tiempo que le aburriría y que no era en absoluto lo que se necesitaba se dio la vuelta y se dirigió al coche y aquí acaba el capítulo 2 de la segunda parte y seguimos capítulo 3 de la segunda parte el regimiento se dividió se dividió en compañías y se dirigió hacia los alojamientos destinados para él cerca de Braunao donde se esperaba poder recibir calzado ropa y descansar de las penalidades de las marchas no estará enfadado conmigo Projor Ignatich dijo el comandante del regimiento adelantando a la tercera compañía que ya se había puesto en marcha y acercándose al capitán Timoyín que iba al frente de la misma el rostro del comandante del regimiento después del feliz resultado de la revista expresaba una incontenible alegría al servicio del zar no se puede ya le compensaré en el frente la próxima vez le dio la mano a Timoyín con alegre emoción ya me conoces soy el primero en disculparse si bueno confío en que le estoy muy agradecido y de nuevo le tendió la mano al comandante de compañía perdón en general ni siquiera me atrevería respondió el capitán de la nariz roja sonriendo y descubriendo con su sonrisa la falta de dos de los dientes superiores saltados de un curatazo en Izmailov digale al señor de lohov que no me olvidaré de él que esté tranquilo y dígame por favor siempre quiero preguntarle que tal se comporta y siempre en el servicio es muy correcto excelencia pero su carácter dijo Timoyín que que pasa con su carácter preguntó el comandante del regimiento hay días excelencia decía el capitán en los que es juicioso inteligente y bondadoso como debe ser un soldado excelencia y a veces es una bestia sepa que en Polonia estuvo a punto de matar a un judío si si dijo el comandante del regimiento aun así hay que compadecerse de este joven caído en desgracia tiene muchos contactos así que usted de acuerdo excelencia dijo Timoyín dando a entender con su sonrisa que había comprendido cuáles eran los deseos de su jefe está bien el comandante del regimiento buscó a Dolohov entre las filas y acercó a él su caballo en la primera acción las charreteras le dijo a Dolohov este le miró sin decir nada y sin cambiar la expresión de su burlona sonrisa bueno siguió el comandante del regimiento que se sirva de mi parte un vasito de vodka a los soldados añadió en voz alta para que los soldados pudieran oírle os doy las gracias a todos demos gracias a Dios y alejándose de la compañía se acercó a otra verdaderamente es un buen hombre y se puede servir a sus órdenes dijo Timoyín a un oficial subalterno que caminaba a su lado realmente actúa de corazón al comandante del regimiento le llamaban rey de corazones y que no han hablado de la paga extra preguntó el oficial subalterno no vaya eso no está bien el alegre estado de ánimo del comandante del regimiento también se le contagió a Timoyín después de hablar con el oficial subalterno se acercó a Dolohov que padrecido padrecito le dijo a Dolohov como hemos hablado con el comandante en jefe ahora nuestro general nos trata con cariño nuestro general es un cerdo dijo Dolohov no conviene hablar así porque no si es la verdad pero no conviene porque a mí me ofende yo a usted no quiero ofenderle porque usted es una buena persona pero él bueno bueno no conviene le interrumpió de nuevo seriamente Timoyín está bien no lo haré el alegre estado de ánimo de los mandos se transmitió también a los soldados la compañía marchaba alegremente por todas partes oían las voces de los soldados ¿cómo es posible que dijeran que Kutuzov era torto de enojo? pues no lo es en absoluto no hermano ve mejor que tú ha mirado todo las botas y los calcetines cuando se ha puesto a mirarme los pies buf y el austriaco que estaba con él parecía como si estuviera cubierto de tiza era blanco como la harina habrá que ver cómo limpian los uniformes oye Fedes chao tú que estabas más cerca ¿ha dicho cuándo empezarán las batallas? dicen que el mismísimo Bonaparte está en Brunov Bonaparte qué tontería no sabes nada de eso ahora se han levantado los prusianos y los austriacos quieren sofocar esa revuelta cuando lo consigan se entrará en combate contra Bonaparte y dice que Bonaparte está en Brunov está claro que es tonto presta más atención que el diablo se lleve a los acuartelamientos la quinta compañía ya está en el pueblo ya les estarán preparando el rancho cuando nosotros todavía no hayamos llegado a nuestro destino eh dame una galleta ¿acaso me diste tu tabaco ayer? bueno toma y que Dios te perdone si al menos hicieran un alto porque tenemos que andar a un cinco berstas sin probar bocado estaría bien que los alemanes nos dieran sus coches como en Olmuz y ando en coche es otra cosa pero aquí hermano los habitantes están todos locos ahí por lo visto eran todos polacos que estaban bajo la corona rusa pero aquí no hay nada más que alemanes adelante los cantores se escuchó la voz del capitán y desde las diferentes filas corrieron hacia adelante unos veinte soldados el tambor del coro volvió el rostro hacia los cantantes y dejando caer el brazo entonó una lenta canción soldadesca que comenzaba no será el alba el sol se levanta y terminaba con las palabras hermanos alcanzaremos la gloria con el padrecito Kamensky esta canción esta canción había sido compuesta en la campaña de Turquía y ahora se cantaba en Austria con el único cambio de que en lugar de padrecito Kamensky habían puesto padrecito Kutuzov habiendo pronunciado estas últimas palabras y dejando caer el brazo como si tirara algo al suelo el tambor un delgado ya puesto soldado de unos cuarenta años miró severamente a los soldados cantores y frunció el ceño después al ver que todos los ojos estaban fijos en él como levantando en ambas manos con cuidado algún valioso objeto invisible por encima de la cabeza lo mantuvo así durante unos segundos y de pronto lo arrojó contra el suelo bruscamente ah zaguán mi zaguán mi zaguán nuevo añadieron veinte veces veinte voces y el que llevaba las cucharas a pesar de la pesadez de su carga saltó vivazmente hacia adelante y poniéndose de espaldas ante la compañía meneaba los hombros y amenazaba a algunos con las cucharas los soldados movían los brazos al ritmo de la canción iban caminando relajadamente pero marcaban el paso involuntariamente tras la compañía se escuchaban los ruidos de las ruedas el crujido de los muelles y el paso de los caballos Kutuzov y su séquito volvieron a la ciudad el comandante en jefe dio la señal para que los soldados avanzaran sin guardar la formación y su rostro y el rostro de todos los miembros de su séquito reflejó satisfacción al oír los acordes de la canción al ver al soldado que bailaba y el alegre y marcial paso a los soldados de la compañía en el flanco derecho por el que el carro rodeaba la compañía destacaba involuntariamente en la fila un apuesto de ojos azules ancho y bien formado soldado que marcaba el paso al ritmo de la canción de un modo particularmente marcial y elegante y que miraba alegremente a los rostros de los que pasaban con una expresión como si se apiadara de todo el que en ese momento no iba con la compañía el cornete de Usares de altos hombros se apartó del carro y se acercó a Dolohov este cornete de Usares que se llamaba Zerkhov había pertenecido en San Petersburgo durante un tiempo a ese turbulento grupo que dirigía a Dolohov en el extranjero Zerkhov se había encontrado a Dolohov como soldado y no consideró necesario reconocerle ahora se dirigió a él con la alegría de un viejo amigo ¿qué tal amigo del alma? dijo él entre el sonido de la canción igualando el paso de su caballo al de la compañía bien hermano respondió fríamente Dolohov como puedes ver la canción soldadesca añadía un sentido especial a la desenfadada alegría con la que hablaba Zerkhov y a la intencionada frialdad de las respuestas de Dolohov bueno ¿y qué tal te llevas con tus mandos? preguntó Zerkhov bien son buena gente ¿y tú cómo te has introducido en el estado mayor? me han mandado aquí con un encargo ambos callaron lanzaron al halcón con la mano derecha decía la canción encendiendo involuntariamente sentimientos de ánimo y alegría seguramente su conversación hubiera sido distinta si no la hubieran mantenido escuchando los sonidos de la canción ¿es verdad que han vencido a los austríacos? preguntó Dolohov el diablo lo sabe eso dicen me alegro respondió Dolohov breve y claramente como requería la canción ven con nosotros una tarde de estas jugaremos al faraón dijo Zerkhov ¿acaso sobra el dinero? ven no puedo he hecho una promesa no beberé ni jugaré hasta que recupere mi rango bueno eso es eso en la primera acción entonces se verá de nuevo ambos callaron ven si necesitas algo todos te ayudaremos en el estado mayor dijo Zerkhov Dolohov se sonrió mejor será que no te preocupes si necesito algo no se lo pediré al estado mayor lo cogeré yo mismo y Dolohov miró con rabia al rostro de Zerkhov bueno pero yo quería pues ya lo sabes adiós que te vaya bien muy alto y lejos de mi patria Zerkhov espoleó el caballo que por tres veces se encabritó sin saber cómo echar a andar y galopando al compás de la canción dejó atrás la compañía y alcanzó el carro también al compás de la canción fin del capítulo 3 de la segunda parte si me permitís uff capítulo 4 largo largo eh vale vale pues me parece que este será el último capítulo que leeremos capítulo 4 vale pues bebo agua descansó un poquito y nos metemos en harina de otro costal hay que descansar un poquito la como se llama la la boquita y vamos con el último capítulo uff que dado me he hecho antes de cerrar directo capítulo 4 de la segunda parte de guerra y paz al volver de la revista Kutuzov se dirigió en compañía del general austríaco a su despacho y llamando al ayudante de campo le ordenó que le trajera unos papeles sobre el estado de las tropas que habían llegado y las cartas que hasta el momento se habían recibido del archiduque Fernando el príncipe Andrei Volkonsky entró en el despacho del comandante en jefe con los documentos solicitados Kutuzov y el miembro del consejo superior de guerra austríaco estaban sentados en una mesa sobre la que estaban extendidos unos planos ah dijo Kutuzov mirando a Volkonsky como si con esta palabra le rogara esperar y siguió en francés la conversación iniciada yo solamente digo general decía Kutuzov con una agradable elegante expresión y entonación que obligaba a escuchar cada una de las palabras que decía pausadamente hasta él mismo se escuchaba con evidente placer yo solamente digo general que si esto dependiera de mi propio deseo hace tiempo que se hubiera cumplido la voluntad de su alteza el emperador francisco ya hace tiempo que hubiera unido mis tropas a las del archiduque y tiene mi palabra de que traspasar el alto mando del ejército a un general más competente y hábil de los que tanto abundan en Austria y así descargarme de las pesadas responsabilidades para mi personalmente sería un placer pero las circunstancias son más poderosas que nosotros general y Kutuzov sonrió con una expresión tal como si estuviera diciendo tiene todo el derecho de no creerme e incluso no es exactamente lo mismo si lo hace o no pero no tiene motivos para decírmelo y esa es la cuestión el general austríaco tenía aspecto de no estar satisfecho pero no podía responder a Kutuzov en ese tono al contrario dijo el contorno rezongante y enojado que contradecía las palabras lisonjeras que pronunciaba al contrario su alteza aprecia en muy alto grado la participación de su excelencia en la campaña pero creemos que la actual lentitud priva a las gloriosas tropas rusas y a sus comandantes de los laureles que están acostumbrados a cosechar en la batalla remató él la frase que evidentemente ya tenía preparada Kutuzov hizo una reverencia sin cambiar la sonrisa y yo estoy convencido basándome en la última carta con la que me honró su alteza el archiduque Fernando que las tropas austríacas bajo el mando de una ayuda tan hábil como la que puede brindar el general Mack ahora ya habrán conseguido una victoria definitiva y no necesitarán de nuestra ayuda dijo Kutuzov el general frunció el ceño aunque no hubieran noticias que confirmaran la derrota de los austríacos había demasiadas circunstancias que confirmaban los generales los rumores desfavorables y por lo tanto la suposición de Kutuzov sobre la victoria de los austríacos se parecía mucho a una burla pero Kutuzov sonreía dulcemente con la misma expresión que quería decir que él tenía derecho a suponerlo realmente la última carta que habían recibido del ejército de Mack le informaba de la victoria y de la inmejorable situación estratégica del ejército traeme esa carta dijo Kutuzov dirigiéndose al príncipe Andrei tenga la bondad de escuchar y Kutuzov con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios leyó en alemán el siguiente fragmento de la carta del archiduque Fernando tenemos aproximadamente 70.000 soldados tenemos aproximadamente 70.000 soldados del total de las fuerzas conjuntas de manera que podemos atacar y destruir al enemigo en caso de que atravesara el ledge como hemos tomado Ulm podemos mantener bajo nuestro control las dos orillas del danubio en todo momento y en caso de que el enemigo no atraviese el ledge pasar el danubio arrojarnos sobre sus líneas de comunicación más abajo atravesar de regreso el danubio y si el enemigo piensa lanzar todas sus fuerzas contra nuestros fieles aliados no permitirle cumplir con sus propósitos de ese modo esperaremos animosamente el momento en el que el ejército imperial ruso esté del todo preparado y después de eso esperaremos juntos la ocasión de conceder al enemigo la suerte que se merece al terminar ese párrafo Kutuzov respiró profundamente y miró atenta y efectuosamente al miembro del consejo superior de guerra pero usted conoce excelencia el sabio principio que prescribe suponer siempre lo peor dijo el general austriaco evidentemente deseando dejarse de bromas y abordar el asunto miró descontento al ayudante de campo perdón en general le entropió Kutuzov y también se volvió hacia el príncipe Andrei mira querido tráeme todos los informes de nuestros exploradores de Kozlovski toma estas dos cartas del conde Gnostis la carta de su alteza el archiduque Fernando dijo él dándole unos cuantos papeles y elabora un memorándum en limpio en francés de todo esto y de todas las noticias que tenemos de las actividades del ejército austriaco cuando este hecho se lo presentas a su excelencia el príncipe Andrei inclinó la cabeza respetuosamente en señal de que comprendía desde la primera palabra no solamente lo que había dicho sino lo que Kutuzov no había dicho pero había querido decirle recogió los papeles y habiendo hecho una reverencia salió de la sala con el sonido de sus pasos amortiguado por la alfombra el príncipe Andrei había cambiado mucho en ese tiempo a pesar de que no hacía aún tres meses que saliera de Rusia en la expresión de su cara en sus movimientos en su modo de caminar apenas era hora apreciable su anterior afectación cansancio y pereza tenía el aspecto de una persona que no tenía tiempo de pensar en la impresión que causaba en los demás y que estaba ocupado en cosas gratas e interesantes su rostro expresaba mayor satisfacción por sí mismo y lo que le rodeaba su sonrisa y su mirada eran más alegres y encantadoras Kutuzov al que ya había alcanzado en Polonia le recibió muy afectuosamente le prometió no olvidarse de él le distinguió de los otros ayudantes de campo le llevó consigo a Viena y le encomendaba las tareas más importantes en el estado mayor de Kutuzov entre sus compañeros y en general en el ejército igual que en la sociedad peterburguesa el príncipe Andrei tenía dos reputaciones completamente opuestas unos la minoría consideraban al príncipe Andrei alguien diferente de ellos y del resto de la gente esperaban de grandes éxitos le escuchaban le admiraban y le imitaban con estos el príncipe Andrei era natural y agradable a otros la mayoría no les gustaba al príncipe Andrei le consideraban una persona vanidosa fría y desagradable pero con esa gente el príncipe Andrei sabía comportarse de modo que le respetaban le respetaran y le temieran con las dos personas con las que guardaba una relación más estrecha eran uno de sus amigos de San Petersburgo el gordo y buen achor el príncipe Nevinesvitsky que era inmensamente rico despreocupado y alegre quedaba de comer y de beber a todo el estado mayor se reía constantemente de todo lo que era posible reírse y no comprendía ni creía en la posibilidad de ruindar ni de odio en el hombre el otro era un hombre sin posición el capitán del regimiento de infantería Kozlovsky que no tenía ningún tipo de educación mundana incluso ni siquiera hablaba bien en francés pero que con esfuerzo y dedicación se abría camino y en esta campaña había sido recomendado y se le había asignado una tarea especial a las órdenes del comandante en jefe Volkonsky se relacionaba con el complacer pero en su trato siempre había un aire protector al salir del despacho de Kuduzov se acercó con los papeles a Kozlovsky que estaba de guardia y se sentaba al lado de la ventana leyendo un libro sobre fortificaciones unos cuantos soldados vistiendo el uniforme completo y con rostros tímidos esperaban pacientemente en el otro extremo de la habitación bueno que el príncipe preguntó Kozlovsky ha ordenado elaborar un documento con las razones por las que no avanzamos y porque no avanzamos el príncipe Andrei se encogió de hombros viéndolo bien la verdad es que es lógico que lo pregunte dijo él no hay noticias de Mac preguntó Kozlovsky no si fuera verdad que está herido hubiéramos recibido noticias es incomprensible dijo el príncipe Andrei ya le dijo al príncipe que no nos deparará nada bueno que los austriacos tomen el poder de nuestras tropas el príncipe Andrei sonrió y se dirigió hacia la salida pero en ese momento se encontró a un general austriaco alto y evidentemente forastero con la cabeza vendada con un pañuelo negro y la orden de María Teresa al cuello que había golpeado la puerta y entrado apresuradamente en la sala el príncipe Andrei se detuvo se detuvo la alta figura del general austriaco su ceño fruncido su rostro decidido y sus rápidos movimientos eran tan asombrosos por su importancia e inquietud que todos los que estaban en la sala se levantaron espontáneamente el comandante en jefe Kutuzov dijo rápidamente el general forastero con su brusca pronunciación alemana mirando a ambos lados y dirigiéndose sin detenerse hacia la puerta del despacho el comandante en jefe está ocupado dijo Kuzlovsky apresurado insombríamente como siempre en el cumplimiento del deber acercándose al desconocido general y cortándole el paso hacia la puerta ¿a quién tengo que anunciar? el desconocido general miró desde inesamente de arriba abajo al no muy alto Kuzlovsky como sorprendiéndose de que pudiera no conocerle el comandante en jefe está ocupado repitó tranquilamente Kuzlovsky el rostro del general se ensombreció sus labios temblaron sacó su libreta de notas trazó rápidamente algo con lápiz arrancó la hoja se la dio y se dirigió con paso rápido a la ventana dejándose caer sobre una silla y mirando a todos los que estaban en la habitación como preguntando por qué le miraban el general levantó la cabeza estiró el cuello y se dirigió a la persona que estaba más cerca de él el príncipe Andrei como si tuviera intención de decir algo pero en ese instante se volvió y comenzó a canturrar nerviosamente produciendo extraños sonidos que enseguida acalló la puerta del despacho se abrió y en el umbral apareció Kuzlovsky en ese mismo instante el general de la cabeza vendada inclinándose como si huyera de un peligro con pasos largos y rápidos de sus delgadas piernas se acercó hacia Kuzlov su rostro anciano y arrogado palideció y no pudo evitar un temblor nervioso del labio inferior en el momento en el que se arrancó y dijo con un tono demasiado elevado y mala pronunciación francesa las siguientes palabras aquí tiene al desafortunado Mac ¿vale? ¿qué le habrá pasado al desafortunado Mac? el ancho rostro desfigurado por las heridas de Kuzlov que se encontraba a la puerta del despacho se mantuvo durante unos instantes completamente inmóvil después como una onda una arruga ensombreció su rostro su frente se estiró inclinó respetuosamente la cabeza cerró los ojos dejó pasar a Mac y él mismo cerró la puerta el rumor que ya se había difundido de la derrota de los austríacos y de la rendición de todo el ejército en Rum resultaba cierto los miembros del estado mayor se contaban unos a otros los detalles de la conversación de Mac con el comandante en jefe que ninguno de ellos había podido escuchar media hora después enviaron ayudantes de campo en distintas direcciones con órdenes que demostraban que pronto las tropas rusas que hasta el momento habían estado inactivas debían ir al encuentro del enemigo el viejo fanático medio loco de Mac quería combatir contra el mayor genio bélico después de Julio César pensó el príncipe Andrei dirigiéndose a su habitación ¿qué le decía a Kozlowski? ¿qué le ponía a mi padre en las cartas? pensaba él así ha pasado e involuntariamente experimentó un impresionante sentimiento de alegría pensando en la humillación de la orgullosa Austria y en que en una semana pudiera ser que tuviera la ocasión de ver y de tomar parte en el choque entre rusos y franceses el primero después de su voto su voto al regresar a su habitación que compartía con Nesvitsky el príncipe Andrei dejó los papeles ahora inútiles sobre la mesa y dejando caer los brazos se puso a caminar de un lado a otro de la habitación sonriéndose de sus pensamientos temía el genio de Bonaparte que podía resultar más fuerte que toda la bravula de los ejércitos rusos y junto con eso no podía aceptar la idea de una derrota de su héroe la única posibilidad de resolución de esa contradicción consistía en que él mismo comandara las tropas rusas contra Bonaparte pero ¿cuándo podría suceder eso? dentro de 10 años 10 años que parecían una eternidad cuando suponían más de un tercio de la vida que ya había vivido ah, haz lo que debas y que sea lo que Dios quiera se dijo a sí mismo el lema que había elegido como divisa llamó a su criado se quitó la guerrera se puso la bata y se sentó a la mesa a pesar de la vida de compañero y de la estrecha habitación que compartía con Nesvitsky el príncipe Andrei era lo mismo que en Rusia muy escrupuloso se acicaraba como una mujer y era pulcro Nesvitsky sabía que nada enojaba más a su compañero de habitación que le desordenaran sus cosas y las dos de Bokonsky una para escribir colocada como en San Petersburgo con sus aviones de escribir de bronce y la otra que contenían los cepillos las jaboneras y el espejo siempre estaban colocadas simétricamente y sin mota de polvo desde el momento en que partiera de San Petersburgo y especialmente desde el momento de su separación de su mujer el príncipe Andrei había entrado en una nueva etapa de actividad como si viviera una nueva juventud leía y estudiaba mucho la vida de campaña le dejaba bastante tiempo libre y los libros que se había traído al extranjero le descubrieron nuevos intereses una gran parte de estos libros eran obras escogidas de filosofía la filosofía aparte de tener de por sí interés era para él uno de los pedestales de orgullo sobre los que gustaba colocarse sobre los demás aunque ya tenía muchos variados pedestales desde los que podía mirar por encima a la gente su cuna en su relación en su fortuna la filosofía representaba para él un pedestal sobre el que se podía sentir superior incluso a personas como el propio Kutuzov y sentir eso era condición indispensable para la tranquilidad espiritual del príncipe Andrei tomó el último volumen de las obras seleccionadas de Kant que yacía en la mesa abierto por la mitad y se dispuso a leer pero su pensamiento estaba muy lejos y sin cesar se le apareció en su imagen preferida el estandarte del puente de Arcola bueno hermano la botella corre de mi cuenta dijo el enorme grueso Nesvitsky entrando en la habitación como siempre acompañado de Zerkov menudo lío con Mac si ahora él ha pasado una desagradable media hora allá arriba dijo el príncipe Andrei habían hecho una apuesta el príncipe Andrei sostenía que Mac sería herido y había ganado la botella corre de mi cuenta dijo Nesvitsky quitándose la guerra que comprimía su ruizocuello que almuerzo vamos a tener hoy hermano cabra silvestre he conseguido una fresca y pavo con castañas ya decía yo que el Mac se iba a pegar a los dientes dijo Zerkov pero su broma no gustó el príncipe Andrei le miró fríamente y se volvió a Nesvitsky que se ha escuchado cuando saldrán dijo él han mandado avanzar a la segunda división dijo Zerkov con sus obsequiosos modales ah dijo el príncipe Andrei se volvió y comenzó a leer bueno no te pongas a filosofar ahora gritó Nesvitsky dejándose caer en la cama y le soplando conversemos como me he reído te puedes imaginar que tan pronto como llegamos nosotros Strauss se va hay que ver como actúa Zerkov con él nada le he devuelto el honor al aliado dijo Zerkov y Nesvitsky se puso a reír de tal modo que la cama crujió bajo él Strauss un general austriaco enviado desde Viena para vigilar el abastecimiento del ejército ruso se había encariñado por alguna razón de Zerkov él le había estado imitando durante toda la campaña y cada vez que se le encontraba se ponía firme dando a entender que le tenía miedo y en cuanto tenía ocasión conversaba con él en un afectado alemán presentándose a sí mismo como un inocente bobalicón para mayor divertimento de Nesvitsky ah sí dijo Nesvitsky dirigiéndose al príncipe Andrei ya está bien de hablar de Strauss hace tiempo que te espera un oficial de infantería ¿qué oficial? acuérdate de que te mandaron a investigar por qué se había robado una vaca o algo por el estilo ¿y qué es lo que necesita? dijo el príncipe Andrei frunciando el ceño dándole vueltas al anillo en su pequeña y blanca mano el pobre ha venido a pedir misericordia Zerkov ¿cómo es? bueno ¿cómo habla? Zerkov hizo una mueca y comenzó a imitar al oficial yo en absoluto los soldados compraron ganado porque los dueños el animal los dueños el animal el príncipe Andrei se levantó y se puso la casaca bueno tú cúbrele de alguna manera dijo Nesvitsky por amor de Dios da tanta lástima yo no quiero cubrir nada ni meter en problemas a nadie me requirieron y dije lo que había sucedido y nunca me apenaré ni me burlaré de un miserable añadió él mirando a Zerkov después de hablar con el oficial le aclaró con arrogancia que no tenía ningún asunto personal con él y no deseaba tenerlo pues usted mismo sabe su príncipe decía el oficial que evidentemente tenía dudas de cómo debía dirigirse a ese ayudante de campo temía al mismo tiempo humillarse y no ser lo suficientemente cortés usted mismo sabe príncipe que hay días durante la campaña en los que los soldados no comen cómo prohibirles cómo prohibirles juzga usted mismo si pide mi opinión personal dijo el príncipe Andrei le diré que a mi juicio el pillaje siempre es un asunto serio y el solo aliado no se castiga con suficiente dureza pero sobre todo recuerde que no puedo hacer nada mi obligación es informar al comandante en jefe de lo que he encontrado no puedo mentir por usted y sonriéndose ante esa rara idea se despidió del oficial y regresó hacia su habitación por el camino vio al general Strauch que iba por el pasillo acompañado por un miembro del consejo superior de guerra Nesvitsky y Zerkhov caminaban a su encuentro en el ancho pasillo había sitio suficiente para que los generales pudieran pasar al lado de los dos oficiales pero Zerkhov apartando con el brazo a Nesvitsky dijo con voz jadeante que vienen que vienen hechos a un lado dejen paso por favor dejen paso los generales pasaron con aspecto de querer librarse de los molestos honores en el rostro de Zerkhov de pronto se dibujó una estúpida sonrisa de alegría como si no pudiera evitarla su excelencia dijo él en alemán adelantándose y dirigiéndose al general austriaco tengo el honor de felicitarle inclinó la cabeza y torpemente como un niño que estaba aprendiendo a bailar comenzó a apoyarse bien en una pierna bien en la otra el general el general miembro del consejo superior de guerra le miraba severamente pero al advertir la seriedad de su estúpida sonrisa no pudo negarle un momento de atención entornó los ojos en actitud de escuchar tengo el honor de felicitarle porque el general Mack ha regresado sano y salvo solo un pequeño rasguño aquí añadió él señalándose la cabeza con una resplandeciente sonrisa el general frunció el ceño se volvió y siguió adelante dios mío que ingenuo dijo con enfado después de haberse alejado unos cuantos pasos Nesvitsky abrazó con una carcajada al príncipe Andrei y la arrastró a su habitación el príncipe Andrei entró tras Nesvitsky en la habitación y sin hacer caso de sus risas se acercó a su mesa y tiró al suelo la gora de Acerkov que estaba sobre ella pero que cara decía entre risa Nesvitsky es increíble solo un pequeño rasguño aquí jajaja no hay nada de que reírse dijo el príncipe Andrei como que no yo solamente ya solamente por la cara que tiene no hay nada de que reírse yo no soy un gran amigo de los austríacos pero existe algo llamado decoro que ese miserable puede no conocer pero que tú y yo debemos observar ya basta está a punto de llegar interrumpió asustado Nesvitsky me da igual que impresión de nosotros se van a llevar los aliados cuanta delicadeza ese oficial que robó una vaca para alimentar a su compañía en realidad no es peor que Tuzerkov ese al menos necesitaba la vaca como tú quieras hermano todo esto es muy penoso y a la vez muy divertido si tú no hay nada divertido han muerto 40.000 personas y el ejército de nuestros aliados ha sido destruido y eres capaz de bromear sobre ello dijo él como si estas frases francesas reforzaran su opinión es perdonable en un insignificante muchachito como si este señor que te has echado como amigo pero no en ti no en ti dijo el príncipe André en ruso pronunciando estas palabras con acento francés al advertir que Tuzerkov entraba en la habitación esperó a ver si el cornete le respondía algo pero no respondió nada cogió su gorra y guiñándole un ojo a Nesvitsky salió de la habitación ven a comer le gritó Nesvitsky el príncipe André miró atentamente al cornet y cuando desapareció se sentó a la mesa hace tiempo que quería decirte le dijo a Nesvitsky que con una sonrisa miraba al príncipe André a los ojos parecía que para él cualquier distracción era agradable y que ahora no sin placer escuchaba el sonido de la voz y la conversación del príncipe André hace tiempo que quería decirte que tu pasión por actuar con familiaridad con todo silar de comer y de beber a todo el mundo sin hacer diferencias está muy bien y que aunque vivo contigo eso no me resulta molesto porque sé poner en su lugar a estos caballeros y por lo tanto no me preocupo por mí sino por ti conmigo puedes bromear nos entendemos el uno al otro y conocemos los límites de las bromas pero a este Zerkhov no se le puede mostrar familiaridad su único objetivo es destacarse de algún modo conseguir un padrino que le dé de comer y de beber gratis no ve nada más allá y está dispuesto a entretenerte a cualquier precio sin considerar el significado de sus bromas pero tú no puedes actuar así pero bueno es un buen muchacho dijo Nesvitsky intercediendo un buen muchacho a estos Zerkhov se le puede emborrachar después de la comida y obligarles a que les presenten una comedia pero nada más ya basta hermano bueno no está bien bueno ya no lo haré pero cállate grito capítulo 4 de la segunda parte de guerra de paz de Lev Tolstoy pues más o menos en este directo de esta de este empieza de la segunda parte podemos decir que hemos visto una especie de sátira al ejército ruso porque es un ejército ruso que está comandando por generales austríacos es decir por otra potencia diferente a la rusa porque al parecer no los altos mandos no ese cuartel general ese mando general no ve a los generales rusos o al propio pueblo ruso en definitiva capaz de de dirigirse a sí mismo podríamos decir ¿no? y vemos también como se toman a broma esto de la guerra y vemos que aún parece que viven una especie de ensueño porque aún han entrado en batalla solo han caminado mucho ¿no? hasta llegar a a brownau que es donde al parecer van a batallar contra el ejército francés el ejército de napoleón bonaparte de momento pues Tolstoy nos demuestra o nos muestra nos quiere mostrar una pequeña sátira sutil sutil muy sutil de el ejército ruso ¿no? y de las relaciones entre los mandos de los mandos con los ejércitos de los egos de la dificultad de de disciplina y todo todas estas cuestiones que deberían de hacer que un ejército fuese realmente bueno pero que vemos que el ejército ruso carece de disciplina carece de seriedad ¿no? o por lo menos a ojos de Tolstoy carece de todas esas características que harían que un ejército fuese meramente funcional y vemos como que un ejército aliado el ejército austríaco haya sido arrasado literalmente por el ejército francés pues tampoco les importa mucho de hecho el príncipe Andrei le parece guay porque así entrará a batallar contra alguien a quien admira ¿no? que es contra Napoleón Bonaparte o eso cree él ¿no? por lo tanto pues vemos poco a poco como está avanzando la trama y se hace cada vez cada vez más interesante o por lo menos a mí me ha parecido esto muy 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 interesante nada más que deciros si no tenéis nada que comentar lo dejamos aquí y nos vemos en siguientes directos así que os espero seguiremos leyendo Graipad porque me está gustando mucho y estamos avanzando yo creo que a buen ritmo así que nada más que comentaros tenéis mis redes sociales ahí podéis seguirme comentar todo lo que queráis y nos vemos chau chau